chicos todavía sigue abierto para que me dibujen mi logo o me pueden dibujar otra cosa ya que pronto voy a cerrar la dinámica así ya por fin hago el especial 3000 que no lo hice porque tenía muchas cosas que hacer porque tenía que subir este vídeo tenía que subir esto y todo eso pero bueno ya pronto haré el especial 3000 así que todavía antes de tiempo para hacerme un dibujo